Muy buenas tardes gente, aquí nuevamente continuando con Metal Gear Rising Revengeance Espero que los demás videos les haya gustado mi gente, recuerden darle like, comentarlos con los videos, compartirlos, recomendarlos Que pues la idea es seguir creciendo con ustedes, pues por ustedes es que esto existe ¿no? Como siempre lo digo, si tienen alguna sugerencia, alguna crítica, algo, lo pueden dejar en los comentarios, lo veré bien visto La verdad la idea es seguir creciendo con ustedes, para recibir el apoyo máximo de su parte Empezamos ya a ver que nos trae esta vez este capítulo Y a ver, no sabemos que da Vamos a ver que nos trae esto Es un robot, ni siquiera es una vieja Se va Se va Chao Y este No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora que la... la... Nos pueda tradicionar la gente con lo que se ha desearles con este latido. bueno creo que me sudo tan mal vamos a llegar arriba En bazooka hay esto pero Igual estamos llenos Entonces no creo que la necesitemos Este si que sí No se que hay adentro Granadita Este es para las misiones de Que la me la necesito Ok Continuamos Vale 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 Parece que los guardas están estuando el edificio Trident, vuelve a la entrada Tienes tiempo para operar el elevador Puedes controlar ese UGT también, ¿sí? Give them hell Do not stray too far from the elevators, Riders Use the weapons around you to slow them down Throw everything else if you can Vale Ah, me alcanzo Tampoco puedo bajar entonces Tampoco puedo bajar entonces Pues bueno Pues Más Más Tampoco puedo bajar entonces Ya, me alcanzo Ya, no puedo bajar más No puedo romper un perio Vámonos 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 Una de las cosas que tenemos que activar Vámonos 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 Yo entré por aquí, ah sí, entré por aquí, entonces, bueno, yo me fui por allá, si entré, aquí entré, aquí está. Un poquito gordo, pa'l carajo. Y sí, vamos a ver qué nos trae esta vez. A ver, ¿y qué tengo que hacer aquí? Ah, ¿no es un asesor? Que no, me sirve más el modo, este tipo, cállese señor. Él dice que está hundiendo algo para mentira que no está hundiendo algo. Tengo que hacer aquí salir corriendo. Si no tienes un rentado, te... Ah, bien, basta de seguir adelante. No hacemos así, vamos adelante. Adiós. 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 no tengo tiempo para ustedes señores gracias tampoco pero me voy chao, chao, chao pero corre Raiden corre os corramos nos vemos chao, chao as always quizás quizás tímido ají todas las ok, que tengo que hacer chao, chao, chao chao, chao, chao bueno gente, creo que aquí llegamos como al piso número 100 creo que por aquí vamos a dejar el videito de hoy espero les haya gustado como siempre no olviden darle like, comentarlo suscribirse si no lo están, compartirlo cualquier sugerencia como les dije anteriormente si quieren dejarla en el canal, allí como comentarios será bienvenido no sé que les gusta, si no me lo hacen saber entonces pues la idea es seguir creciendo y seguir creciendo, ¿no? no siento más gente, tengan muy buen día, los dejo hasta luego